Que bajo la gasolina Las mentiras más grandes que existen hasta el día de hoy No, no es así No, no, no es así No, la mentira más grande del mundo Es que ya no estamos Que hace tiempo que ya te he olvidado que todo pasó La mentira más grande del mundo es que ya no te amo Que no sufro el saber que ya tienes otro nuevo amor Que se acabaron las armas, que no habrá más guerras que la paz llegó Y sé que son las mentiras más grandes que existen hasta el día de hoy No, no es así No, no, no es así No, la mentira más grande del mundo Es que ya no te amo Que hace tiempo que ya te he olvidado que todo pasó Oh, la mentira más grande del mundo Es que ya no te amo Es que ya no te amo Oh, la mentira más grande del mundo es que ya no te amo Oh, la mentira más grande del mundo es que ya no te amo Oh, la mentira más grande del mundo es que ya no te amo Oh, la mentira más grande del mundo es que ya no te amo Oh, la mentira más grande del mundo es que ya no te amo Que hace tiempo que ya te he olvidado que todo pasó Oh, la mentira más grande del mundo es que ya no te amo Gracias.